Ese alguien más que tú dices ser yo Ese que tú dices ser un perdedor Por última vez te hará sonreír Te va a hacer llorar Aprovecha el tiempo porque ya me voy Por última vez voy a hacerte el amor Por última vez tendrás tú mi pasión Dime qué dirás, qué contestarás A tu corazón, qué dirás por Dios A tu cuerpo cuando un día me extrañe A tus labios queriendo besarme Por última vez querrás tú tener Ese alguien más que dices no es nadie Por última vez sentirás mi piel Disfrútame bien porque voy a marcharme Y ahí les voy Tomaré tu cuerpo, besaré tu piel Llorarás de gozo por última vez Ese que no es nadie te va a enloquecer Dime qué dirás, qué contestarás A tu corazón, qué dirás por Dios A tu cuerpo cuando un día me extrañe A tus labios queriendo besarme Por última vez, por última vez Por última vez querrás tú tener A ese alguien más que dices no es nadie Por última vez sentirás mi piel Disfrútame bien porque voy a marcharme Disfrútame bien porque voy a marcharme Dime qué dirás, qué contestarás A tu corazón, qué dirás por Dios A tu cuerpo cuando un día me extrañe A tus labios queriendo besarme Por última vez querrás tú tener Ese alguien más que dices no es nadie Por última vez sentirás mi piel Disfrútame bien porque voy a marcharme Música 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 Música